Música Bienvenidos a Perquenco en la región de la Araucanía. Este territorio contiene un valle espectacular. Conoceremos la esquila de cordero y sus atributos. La dulzura de las frutillas de temporada y la tradición gastronómica mapuche. Además de preparar dos ricas recetas. Bienvenidos a otro capítulo de Sabores Sin Límites. En la Araucanía, como en todo Chile, se produce mucho el cordero. Y estamos en plena época aquí en Perquenco de la esquila de este. Vamos a conocer todo su proceso. ¿Cómo están? Don Alvarito, lo estábamos esperando para la esquila. Mucho gusto, Don Alvarito. Mucho gusto, me encantado. Hola, ¿cómo estás? Bien bien. ¿Aquí ya estás listo para cortarle el pelo? Sí. Bueno, yo me salvé, menos mal. Ya, don José, estamos específicamente en el proceso de la esquila. ¿Qué es eso? Es sacarle la lana en la época de verano. Ya. Porque si no se la sacamos, pasa lo mismo que nosotros. En verano anduéramos con carrosillos largos, parcas, ¿qué los pasa? Por eso hay que hacerle este proceso a las ovejas. Oye, Pablo, esto para la gente que no sabe es un proceso normal. Sí, es un proceso completamente normal. 18 meses de edad. Ah, ya, perfecto. Tiene 18 meses de edad. Y usted, ¿cómo funcionan? La municipalidad les entrega ovejas, después ustedes entregan cordero. Acá en Perkenco tenemos un programa Banco Ganadero Vino. ¿Banco Ganadero Vino? Banco Ganadero Vino. ¿Ya? En el cual yo estoy a cargo. Nosotros seleccionamos agricultores y lo vamos asesorando en el manejo sanitario, en el manejo productivo y en el manejo reproductivo. ¿Y cuándo es la fiesta, don José, de la esquila? Esta vez se hizo en noviembre. ¿Y qué hacen ahí en esa fiesta? Se hacen varias cosas. Se hace la esquila. ¿Ya? Ya, la selección de genética. También se hace el hilado. ¿Y el concurso de esquila, cómo? ¿Cada uno tiene que esquilar una oveja? Cada uno tiene que esquilar una oveja. ¿Ya? Ya. ¿Con un récord? Se demoró, la persona que ganó, se demoró cuatro minutos en esquilar una oveja. Churra. ¿Y en esas fiestas también hacen temas de comida, cocina tradicional y todo? Se hace un asado. Qué lástima no haber venido en noviembre, pucha, para haberlo probado. Pero aquí nosotros le tenemos un rico asado, pucha. ¿Ah, en el otro lado tenemos? Sí. Ah, estamos listos entonces. Me gustó esa parte. O sea, usted ya está listo. Estoy listo. Ahora hay que soltarla nomás. Hay que soltarla y pasamos al... A comer. A comer. Que no es malo. A disfrutar el asado, cordero. Hagámosla entonces. Oiga, y hay una preparación también que se llama el loro. El loro es una comida que por general se hace acá en esta zona, que es con las vísceras del cordero. Es como un cocimiento. Ya, perfecto. Ya, y ahora a la mesa, ¿no? Ahora a la mesa. Ya, estamos listos. Ya sé lo que es el cordero. Y aquí está el loro. El loro. Esto está compuesto por... Por hígado. Ya. Está compuesto por coyunturas de la parte de las manitas del cordero. De las piernas del hígado. De las piernas del hígado. Llevas arvejitas. Llevas todos los condimentos que es una comida típica de esta zona. Yo no lo conocía. Podría conocerlo como un cocimiento cordero. De verdad, muy, muy sabroso. Se mezclan todos los ingredientes. O sea, yo creo que es una maravilla. Ahora, ¿esto se come solamente en invierno? ¿O también se puede comer en la fiesta que hay acá en el verano, que es la fiesta del asado cordero? Sí, también se puede comer en la fiesta del asado cordero. Sí. Ya que son dos días que la hacemos nosotros en febrero de este año. Es muy grande, muy bonita. Ahí tenemos... Los viejos, aunque estén muertos calor, comen igual. Comemos lor, igual no. Yo que les quiero agradecer por la invitación. Y nos vamos a quedar aquí disfrutando de este plato que para mí es muy novedoso. Pero tiene, por supuesto, que toda la tradición de año acá en Perquenco. Sigamos cucharando. Sigamos. A mi espalda se encuentra el salto Pichún Lau. Y vamos a preparar hoy día unas criadillas al pelfil con un toque bastante especial. En esta receta intensificaremos el sabor de las criadillas con una base de finas hierbas y condimentos, que acompañaremos con huevos de la zona y tortilla de rescoldo, logrando un plato muy especial. Comenzaremos cortando cuatro dientes de ajo y una jica hecho de cabra en reganadas, que servirán para nuestra base de sabor. Nosotros tenemos acá las criadillas que están previamente blanqueadas. ¿Qué significa? Las criadillas son los testículos de los animales. Específicamente, en este caso, vamos a usar de cordero. Que hay que sacarle la tela externa y después darle un blanqueado. ¿Qué significa eso? En una olla con un poco de agua hirviendo o a partir de agua fría, se empiezan a cocinar para poder botar un poco ese caldo, que es el caldo inicial. Y posteriormente, nosotros las vamos a tener ya listas como están acá. Las vamos a secar y las vamos a cortar en láminas. Esta es la tela que hay que retirar. Entonces, se secan por completo y las mantenemos ahí. Las criadillas, una vez ya blanqueadas, se pueden cortar en láminas, se pueden pasar por una base de harina, huevo y pan y después freír. En este caso, nosotros las vamos a cocinar. Entonces, aquí las vamos a ir cortando en láminas. Siempre se preparan en un librillo de greda. Se pone un poco de aceite, el ajo y el ají cacho cabra. Pero en este caso, nosotros les vamos a dar una presentación un poco más atractiva y también más sabrosa. Que significa que vamos a poner dentro de la misma cocción de las criadillas huevos para que se vayan cocinando y así se puedan ir mezclando ambos sabores de las criadillas con estos huevos que van a quedar un poco fritos dentro de la misma preparación. Disponemos el ajo y el ají cacho de cabra en la sartén con aceite de oliva. Ahora es momento de llevar las láminas de criadillas que giraremos constantemente para cocinar en forma pareja. Condimentamos con orégano seco, merquén, sal y pimienta para luego agregar vino blanco que servirá para obtener una salsa. Finalmente, agregamos huevos de la zona, trozos de mantequilla y una mezcla de perejil, cilantro, orégano fresco, albahaca y chascú cortados finamente. Ahora estamos listos para el montaje del plato. Y esta misma sartén, también por el entorno, va a ser el plato de presentación. Entonces ahora lo que hacemos es cortar una tortilla rescoldo. Puede ser con tortilla rescoldo, pan amasado, churrasca, sopa y pilla, sopa y pilla del centro de Chile con zapallo, del sur sin zapallo. De qué tipo hay el que manda en la localidad. Un poquito de perejil y aquí estamos listos. Hierbita. Y ahora a degustar. Usted toma un trozo de pan, unta en la salsa, después dispone un poco de criadilla, que eso es lo primero que vamos a probar. Las criadillas son muy sutiles, son blandas, pero al estar envueltas en esta tela hace que queden compactas. Por lo tanto después, con la mezcla del ajo, que es muy invasivo, después del picante, más las finas hierbas, hace que esta combinación en la boca sea muy, muy, muy sabrosa. Y como siempre digo, un paisaje maravilloso, el mejor producto y por supuesto, una rica receta. Te invito a conocer la línea de ollas y cubiertos de acero inoxidable Tramontina. Son fáciles de usar y de limpiar, ya que se pueden poner en el lado de vajillas. Además, gracias a la calidad de estos aceros, son muy resistentes y perdurables en el tiempo. Ven a Tramontina Store y descúbrelos. Encontrarás una completa línea con el estilo, innovación y calidad Tramontina. 13C con el auspicio de Tramontina Store, un mundo más allá de los cuchillos. Venturelli, Perseverancia Italiana. Están presentando Sabores Sin Límites. Estamos en plena temporada de frutillas y qué mejor que venir uno mismo a cosecharlas. Acompáñenme. Hola, señora Susana. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Está todo? ¿Dónde, David? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Vamos a cosechar frutillas? Sí, pavo. Permiso, pues. Estamos en un verdadero vergel, que se siente el aroma desde afuera. Ese aroma a frutillas puede que ustedes no lo sientan, porque están acostumbrados. ¿Y ustedes se dedican solamente a producir frutillas? Mi esposa hace lo que es licor, mermelada. Acá nosotros ya tenemos plantas grandes. ¿Se pone una semilla? Cuéntenos un poquito cómo es el proceso de la frutilla. Estas plantas se compran en un vivero. ¿Ya? ¿Como al máximo? Sí, entonces nosotros tenemos que hacer estos camellones, tenemos que fertilizar un poco la tierra, colocarle cintas de riego, el nylon, y después se colocan las plantas. ¿Y en qué época se plantan todos estos pequeños plantitas? Teniendo riego puede ser en cualquier tiempo. Ah, porque uno siempre relaciona que la frutilla solamente es de verano, hoy día ya no. Da en el tiempo de primavera, verano, el fruto. Y se puede plantar en cualquier tiempo. Ahora, pero si tiene mucho viento y tiene mucha lluvia. No le hace nada, igual nomás se da. Ah, igual nomás? Sí. Ah, es carne de perro. Sí, son duras. ¿Cómo la retiro? ¿La tiro nomás? Tiene que torcerla un poquito. Ah, ahí está. ¿Esa es la forma? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo llego y la tiro nomás? Se puede despatillar. Claro, se puede despatillar esta, la que trae la flor. Ah, entonces mato a la planta. Sí, pero un poco, una parte de la planta. Yo veo aquí una flor. ¿Después de esta flor se va a convertir en fruto? Sí. Y aquí ya la tenemos ya en verde que necesita, ¿cuántos días más o menos tiene ahí? Ahí como 15 días, 10 días más. O sea, el proceso es un mes más o menos. Sí. Y por ahí. ¿Qué tipo de variedad hay acá? Ahí tenemos sabrosa. Y alveón. Toda sabrosa, pues. Así se llama. Así se llama la variedad. Ah, ya. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿qué tipo es? Alveón. ¿Alveón? Sí. Es muy compacta, es lisa. Claro. Es bastante dura, a diferencia de otras que son más blanditas. Es más sabrosa, es que esta es ahuecada por dentro. Es más liviana esta, para venderla al kilo. Y la sabrosa tiene más olor. Es más pesada la otra. ¿Ya? Y el color es más claro. ¿Eso es lo mismo sabrosa? Es de Santo Arrico. Está muy buena. Sí. Oiga, ¿y podemos probar esos productos que usted me dijo? Claro. O ya tiene todo vendido. No. Ah, ¿tiene algo? Sí, me queda. Ah, ya. Entonces, vamos. Menos mal que ustedes habían adelantado la pega, porque va a poder llenar esto. No es fácil. ¿Cuánto vale más o menos esta canastita entera? Cinco lucas. Cinco lucas. Qué ganas de vivir más cerca. Pero bueno, eso es lo importante. Invitar a toda la gente que nos ve y poder venir y pasar por Perkenco y poder comprar las frutillas. Que pueden venir a su casa también a comprarlas, ¿cierto? Sí, también. Buenísimo. ¿Y después aquí toda la línea? De mermelada, albaricón. Mermelada, Susana. Sí. Licores. Y algunos licores también. También. Oiga, y acá tenemos el postre. Sí. Conserva de frutillas. ¿Estas cómo las prepara? Almíbar y fruta. Que debe ser rica. ¿Y se podrá probar? Sí. Ah, ya, qué bueno. Me gustó. Ya. Abre usted. Está muy duro. Ah, yo le voy a enseñar una técnica. Mire. Ah, ¿ves cómo quedó? Ahí está. Le da una vueltecita. ¿Probamos aquí? Sí. Ya. Ahí está. Y con juguito. Sí. Vamos a probar por poquito porque como me comí casi la canasta. Lo que pasa es que son muy aromáticas. Sí. Y después el sabor también que se concentra con el azúcar. Este sí que es un postre. Sí. ¿Para qué hacer más? No hay que ni ponerle crema. No, pues sí no. Y también aquí hay un detallito que tiene esta botellita acá que se llama sello de identidad local. Hecho en Perkenco. Que eso habla también de la calidad de los productos con los que se está haciendo y que rápidamente, y yo espero que en un futuro bastante cercano, se pueda decir que estos productos son con denominación de origen. Que eso hace no vender las frutillas en una luca, sino en bastante más. Y el que no le gusta, que no lo pague nomás porque hay a otro lado. No, de verdad, una maravilla. Yo voy a seguir comiendo aquí, disfrutando. ¿Me puedo comer? ¿Me asentero? Sí. No, si no me da patata. Sí. A mi espalda se encuentra el Puente Quillen y hoy día vamos a preparar un guiso de porotos y verduras. En esta receta nos valdremos de las legumbres y verduras de la zona para lograr un rico plato con identidad local. Lo primero que haremos será preparar la base de sabor, llevando a la olla con aceite de oliva, tres dientes de ajo, un puerro cortado en rebanadas, junto con media cebolla cortada en cubos. Condimentamos con orégano, ají de color y merken, para luego agregar una zanahoria, un pimiento rojo, un zapallo italiano y un pimiento verde, todos cortados en cubos. Ahora estamos listos para continuar con nuestra preparación. Hemos agregado todas las verduras y ahora lo que vamos a hacer es disponer un poco de vino blanco para que se suelten todos los sabores que están adheridos abajo. No mucho, eso hace bajar un poco la temperatura de cocción, suelta todos los jugos caramelizados que están abajo de las verduras. Esperamos a que se evapore un poco el vino y lo que vamos a agregar son los porotos que ya los tenemos cocidos, como estos porotos que tenemos acá que son tipos de porotos payares, unos más oscuros y otros que son más claros. Los más tradicionales son estos, claro que son bastante grandes. La araucanía se caracteriza por tener más de 25 tipos de porotos y qué mejor que poder potenciarlos en una receta simple, pero que sea muy sabrosa, solamente producto de las verduras que tenemos acá. Vamos a agregar aquí los porotos que ya están previamente cocidos. Mezclamos bien. Vamos a agregar también lo que es poroto verde. Que ya están rajaditos, entonces así los agregamos. También vamos a agregar las cinilas, que a mí me gustan mucho, que son las arvejas antes de brotar completamente. Y esto nosotros lo vamos a cubrir con agua para que se vaya cocinando y así va a quedar una sopa bastante consistente. Y al final nosotros lo que vamos a hacer es agregar un poco de finas hierbas. Hemos cocinado nuestro guiso por 10 minutos. Ahora es momento de cortar una mezcla de cilantro, chascú, cebollín, orégano fresco y albahaca. Llevamos la mitad de las finas hierbas a la olla y al resto lo disponemos en un librillo de greda junto con aceite de oliva, ají de color, sal, pimienta y rebanadas de ají verde. Luego montamos llevando el guiso a una fuente de greda para compartir y finalmente la mezcla de ají y finas hierbas. Ahora estamos listos para degustar nuestra receta. Ponemos un poco de un elemento acá, de ají, todos los productos a la boca. Aquí podemos tener un plato 100% vegetariano. No ocupamos ningún elemento que sea de origen animal. Puras verduras de la huerta, lo que hace que sea un plato muy, muy, muy sabroso y que se vea muy bonito a la hora de la presentación. Y como siempre digo, un paisaje maravilloso, el mejor producto y por supuesto una rica receta. Estamos en el corazón de madera Venturelli, conociendo la nueva línea de puertas, mamparas y ventanas de pino radiata. Con finas terminaciones, pueden ser parte de las soluciones constructivas y naturales que usted necesita. Conoce nuestros productos en Venturelli.cl. Venturelli, perseveranza italiana. El trigo es un producto muy arraigado en la cultura mapuche. Y vengo a conocer a una familia que lo prepara de verdad a la perfección. Así que acompáñenme. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Mucho gusto, pues. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Adelante. Permiso. Adelante. Este es el privilegio de hacer Sabores sin Límite porque podemos recorrer nuestro país, encontrarnos con gente linda. Primero agradecer de estar en vuestra casa. Y específicamente, señora, aquí nosotros estamos haciendo este trabajo con el trigo. Cuénteme un poquito cómo hace todo el proceso para poder después llegar a los productos. El trigo este hay que tostarlo. Ya. Hay que limpiarlo primero. Después se tuesta. Y después hay que molerlo. Pasarlo por el molino. Ya. Que tengo ahí. ¿Antiguamente cómo se hacía? Porque no estaba en molino. No, antiguamente se hacía piedra. Ah, pura piedra. Pura piedra. ¿Y para el muday hay que cocinarlo? La harina también se puede hacer muday de harina. Ah, ya. Sí, pero lo que yo tengo es harina, o sea, muday de trigo, pero no de harina, sino trigo cocido. Don Román, esta es la cayana, que es una lata formada para después tostar, ¿no es así? Sí, así es. Y bueno, esto tiene todo para un control, para que no se dé vuelta a esta parte. Entonces ya al mover esto, porque va a chocar allá, esto así, entonces va dando vuelta el trigo. ¿Ven? Ahí. Entonces eso significa que cada golpe que pega allá al trigo se está dando vuelta. Entonces por eso se cuece parejo. ¿Y cuánto tiempo hay que cocinarlo más o menos por esa cantidad? Mira, eso depende del tamaño del fuego que haiga. Si el fuego que tiene bastante llama, es rápido y es parejo. Pero si usted está igual con este fuego, es más lento. Puede ser entre 10, 15 minutos y con un fuego bueno. Ya jefe, después que hizo usted la molienda, o sea, de este producto, si nos pasamos de tostado, terminamos en café. En el momento adecuado, pasa a lo que es harina. Harina. Y este es el locro que es el que se pone, por ejemplo, con una cazuelita, una sopita encima. Sí, claro. Con papa, con todo. En vez del arroz se le echa locro. Y aquí nosotros tenemos esta maravilla que a mí me gusta mucho. Catutos. Que son los catutos. Con pebre. Oye, eso tiene una cara de que me va a picar. Me va a picar, ¿no? No, pica. No, pica, pero no saca sangre. Ah, no, no hay problema. Está bien. ¿Qué se hace cuando pica un poco? Hay que tomar mate, café, muday. Mándeme un poquito de muday. Está dulcecito, tiene el sabor típico del mote, o sea, del trigo cuando está cocido. Y después tenemos acá lo que es el café. Y este café, ¿cómo se prepara? Le agregan agua. En ese trigo quemado, no tan quemado, que es del color del café nomás. Y ahí se remoja con agüita hervida. Y el café, o sea, no tiene las características del café porque es otra planta. El café café es otra planta. Esto de verdad es un aroma muy, muy agradable que es producto del tostado. Del tostado y del trigo. Ahora, entre nosotros, yo he probado café de trigo en otras partes. Ya. Medio amargo. ¿Eso qué significa? Que se le quemó en la calle. Exactamente. Se quemó el trigo. Se quemó el trigo. Eso va a quedarse nosotros nomás. No, no, obviamente que sí. Claro. Nos vamos a quedarse aquí entonces, disfrutando de esta maravilla. Y de verdad, muchas gracias por recibirnos en su casa. Bueno, sigamos disfrutando entonces. Igual pues. ¿Habrá que comerse todo? Todo lo que se guarda. ¿Se puede guardar pues? No, no, no. No, esto no se guarda. Ya, sírve a ser de entonces ahí. Yo le sigo ahí. Hemos conocido un territorio muy diverso que nos entrega ricos sabores de campo, carnes, frutas y granos. Yo continuaré mi recorrido y los espero en otro capítulo de Sabores Sin Límites.